Y sigue la rumba con Cecilia Gabriel Mujer andina, vengo a cantarte Todas mis penas y mis olores Mujer andina, vengo a cantarte Todas mis penas y mis olores Cerros nevados he caminado Solo por verte, mujer andina Cerros nevados he caminado Solo por verte, mujer andina Yo soy la pastora de Blanca Cordillera Tú eres vaquero, cholo de Negra Cordillera Yo soy la pastora de Blanca Cordillera Tú eres vaquero, cholo de Negra Cordillera Y este es el mix, Pastorita Río Santa, Río Santa Caudaloso Río Santa, Río Santa Caudaloso Quiero que lleves todas mis penas al olvido 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 Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa De qué me vale, de qué me sirve si eres santa Si tus corrientes son traición era el río santa De qué me vale, de qué me sirve si eres santa Si tus corrientes son traición era el río santa Y esta es la música de mi tierra, señores Mi Ancash, querida Ayer te vi De nuevo quise quererte De poco ciego hablarte Ayer te vi De nuevo quise quererte De poco ciego hablarte Se ha terminado toda esta mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Se ha terminado toda esta mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo Que me quiere con el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!